Hay que decir que la vacunación en Antioquia iniciará en nueve hospitales e IPS del departamento, cinco de ellos ubicados en la capital de Antioquia. El Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica Bolivariana, la Clínica Las Américas, el Hospital General y el Hospital San Vicente Fundación serán las IPS en Medellín, donde llegarán las vacunas para la inmunización del personal de salud. La primera etapa está conformada por todo el personal administrativo de apoyo logístico y de prestación de servicios de salud de las unidades de cuidados intensivos, de urgencias, hospitalización y otros servicios. En este momento, cuando nos toca hacer una priorización de esa primera etapa, ingresan primariamente los talentos humanos en salud. 18 mil personas hacen parte de la primera línea de atención. La secretaria explicó las razones para su priorización. Protegerlos para que no tengamos dificultades a la hora de prestar servicios de salud. Un intensivista, una enfermera, una terapeuta respiratoria que no pueda estar allí en los servicios, amerita una carga laboral mayor en todo el personal, pero además un cierre de cama. En menos de una semana se aplicarían las primeras vacunas. De llegar a la totalidad de las dosis, el 10 de marzo se espera que finalice la primera etapa. Ya tenemos todos los vacunadores y simplemente apenas llegan las primeras vacunas, ya sabemos a quién ponérselas, ya tenemos la base de datos y eso va a ser de manera expedita. Esperamos que nos demoremos alrededor de cuatro días máximo, cinco días, en terminar este proceso de vacunación para recibir las otras de la siguiente semana. Hospitales en Bello, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Río Negro, La Ceja, Caucasia, Turbo y Apartado también recibirán las primeras dosis de la vacuna. Si todo el cronograma se cumple tal y como está establecido, se espera que aquí en la capital antioqueña también la primera vacuna contra el coronavirus se aplique el próximo 20 de febrero. Alejandro Calle, hora 13 Noticias, cubrimiento total. Alejandro, gracias.